... Muy buenas noches señores de la mesa directiva, señores, 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 señores colegas, señores jueces, señores ministros. Es un placer nuevamente compartir esta tarde en esta casa de estudios que nos ha acogido, la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción, al Colegio de Abogados y al Instituto Panamericano de Derecho Procesal, capítulo Paraguay. Sin cuyos esfuerzos y convocatoria difícilmente sería podernos reunir en esta asamblea a dialogar de temas jurídicos que nos convocan no solamente al interior de la República de Paraguay, sino también a nivel de toda Latinoamérica. Desde este punto de vista voy a hacer un avance metodológico para abordar el problema que hemos planteado, que hemos llamado que el proceso no es un mal para la sociedad, sino el último bastión de la libertad. La metodología que hemos propuesto tiene tres matrices de anclaje, supraunitario y subunitario. Es un método que parte de la epistemología y metodología de Juan Zama. Es un escritor y metodólogo argentino de la Universidad Nacional de Rosario. Fue catedrático durante mucho tiempo y hemos adoptado este método de abordaje porque es un método lógico, es un método racional, es un método que nos permite tener estructuras y desde un marco teórico positivista y estructuralista a nivel de Piaget podemos decir que tenemos unas matrices de datos en el problema que vamos a abordar y es el proceso. La matriz de anclaje entonces es el proceso y lo miramos en dos ángulos, encima y debajo. Encima del proceso observamos las convenciones internacionales sobre derechos humanos y la carta política. Y debajo tenemos la ley. En el momento en que estas flechas que hemos conseguido allí fluyen de manera armónica, de manera práctica, tenemos debidos procesos, tenemos seriedad en la justicia, tenemos una sociedad fortalecida a través del poder judicial en las decisiones que resuelven la incertidumbre de saber quién o no tiene la razón probada sobre los hechos afirmados. Y esta metodología nos permite hacer caso también a la convocatoria de nuestro ciclo de conferencias, el fortalecimiento del Estado de Derecho. Pero también en casos como el colombiano se da el fortalecimiento del Estado Social de Derecho. O como lo señala la Constitución Española, el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho. Siempre y cuando estas matrices de datos se integren armónicamente y se retroalimenten, tanto desde el magistrado, el ministro más alto, más encombrado, hasta el policía que está en el tránsito dando origen al paso de los vehículos y se respete la estructura, desde ese punto de vista cultural podemos aspirar a tener realmente una sociedad inmersa dentro del tema del respeto al proceso y no como sucede hoy, como un mal social, como un mal que pesa sobre los litigantes, como un mal que pesa sobre el ciudadano de a pie. Y donde las soluciones se nos tornan eficientistas, se nos tornan estadísticas, pero en el fondo sigue una ausencia grande entre el deber ser y el ser social. El proceso es un mal social y así lo contemplan muchos legisladores en sus motivaciones para promover leyes y reformas a la justicia, ignorando que la mayoría de veces aquel pensamiento proviene del despotismo ilustrado del siglo XVII. Estamos en el siglo XXI y seguimos invocando reformas con sustento en el siglo XVII y que no es otra cosa estas reformas que dotar de facultades de policía administrativa al juez para imponer sanciones, para preservar el estatus quo y finalmente restablecer el orden público interno que ha sido perturbado con ocasión del litigio. Cuando se ve el proceso como un mal social y una herida en el cuerpo de la sociedad, apreciados colegas, se hace moralismo jurídico y de manera alguna se hace teoría del proceso. De esta forma se logra romper a través de ese moralismo jurídico el sistema de pesos y contrapesos convencionales, constitucionales y legales, dejando en manos del Poder Ejecutivo la Administración de Justicia y politizando las decisiones graves en los grupos de poder que ejerce la Administración del Estado. Es como, en mi país, escuchar a algunos funcionarios judiciales decir que las controversias entre los particulares son males sociales, que están relacionados con la pérdida de tiempo, son pleitómanos, que eso da origen a pérdida de dinero, a la indisponibilidad y fructosa de los bienes patrimoniales y que además se fomente el odio y la ira entre las partes litigantes y de otras pasiones fatales para la convivencia de la sociedad. El proceso así es un mal para la sociedad en la medida en que bloquea los bienes en espera de una decisión y esto, dicen algunos de ellos, incide en la economía nacional en cuanto a que toda causa altera la pacífica colaboración, rompe los ordenados nexos económicos, bloquea valores y distrae la ordinaria circulación del dinero y los bienes. La sociedad tiene de todos modos un gran interés en sanar lo más rápidamente posible tales heridas que se presentan en su propio esquema. Es interés del legislador que aquellos males sociales que son los procesos tengan una definición rápida, ya hemos escuchado en las noticias, que sea poco costosa y que sea simple. Posiblemente en una audiencia la necesidad de que el legislador tenga normas en las cuales no admita que el poder de conducir el proceso sea dejado en manos de las partes privadas y litigantes y la exigencia en fin de que hasta que el proceso sea oral y que el Estado a través del juez asuma desde el principio hasta el final el funcionamiento y la responsabilidad del proceso y que vene por una individualización rápida de la verdad exenta de complicaciones. Por lo tanto, en el proceso el juez no se limita a juzgar. Hoy necesitamos entonces contar con jueces que administren, que sean gerentes y que conduzcan el proceso desde el inicio hasta el final. El proceso al fin y el juez hay que darle una serie de facultades, hay que hacer el proceso tan dúctil, tan maleable como sean las necesidades que se presentan en la sociedad y de esta manera tenemos que el timonel, el representante profesional del bien común lo descargamos en el juez. Aquel a quien el legislador le asigna la delicadísima tarea asegurar que el proceso Instituto de Derecho Público también sean satisfechos junto con los intereses de las partes los más altos valores de la sociedad. Es por ello posible que a veces a la libertad del particular se le impongan limitaciones de todo tipo y el Estado atendiendo a que los jueces, abogados y partes deben colaborar en la formación de una decisión justa. Desde esta perspectiva la celeridad, el problema que siempre ha preocupado a todos los legisladores hasta de venir en una característica esencial del proceso atendiendo a que el Estado en los casos especialmente civiles si bien no tiene interés en el objeto del litigio sí tiene interés en el modo como éste se desarrolla. A través de la estrecha relación entre la vida y el proceso también la relación del proceso con el derecho material se vuelve más justa, entre comillas. En el proceso se debe contar con todos los elementos que eliminen las tardanzas inútiles ya sea porque el Estado tiene interés en deshacerse lo más rápidamente posible de la pretensión dirigida en su contra como porque el atasco de las causas que se reenvían distrae inútilmente su actividad. Convendría particularmente recordar que esta ideología no nació como Minerva de la cabeza de Júpiter sino también que tiene su historia una historia sustentada en el Imperio Austro-Húngaro de 1895 en el cual el punto de partida era el Reglamento Judicial de José II de 1871 que era un monumento del despotismo ilustrado del siglo XVII. El Reglamento Josefino justamente basado a la historia como el primer código procesal prevía un proceso ordinario escrito y secreto con una interposición de la demanda subordinada a la autorización del juez con sólo dos actos a disposición de cada una de las partes demanda contestación réplica y dúplica y con un sistema de prueba legal con la preeminencia absoluta de poderes del juez en la dirección del procedimiento y la imposibilidad de modificar las demandas. Luego se trataba como era predecible de un proceso con escasísimas libertades para las partes y con un juez señor del juicio un proceso netamente antiliberal antidemocrático y autoritario que pretende ser cubierto con el eficientismo judicial a costa a los derechos fundamentales de las partes a la defensa e igualdad. Se afirma que el proceso es un mal social y que la lentitud de este incide en la economía nacional que es un mal social porque hay costos de honorarios de aranceles de pedidos de publicaciones de curadores de notificaciones de los de lo que hay que pagar a los testigos de los requisitos que en el caso colombiano hay que agotar un requisito de posibilidad para acceder a la administración de justicia por las costas de agencias en derecho por la morosidad judicial por el cambio de legislación por las políticas de descongestión por las malas mañas de los abogados por la congestión judicial y así podemos seguir sacando independientemente muchas características que nos darían lugar precisamente de decir que el proceso es un mal para la sociedad es un mal para el colectivo y que por lo tanto debemos tener una justicia pronta y cumplida bajo la necesidad de la renuncia de los derechos y libertades fundamentales de cada uno de los ciudadanos en este sentido se opone precisamente el análisis matrizal que he propuesto a decantar cada uno de estos aspectos los costos del agotamiento del requisito de procedibilidad están en la ley es el legislador no es el proceso que es el inventor ni el juez está en la ley las costas y agencias del derecho están en la ley la morosidad judicial un problema estructural un problema sistémico no solamente de mi país sino que de acuerdo al derecho comparado es un fenómeno de latinoamérica el cambio de legislación tenemos constantes de las reformas que van dando esto y es el derecho del juez legislativo intervenir en beneficio de los colectivos por las políticas de descongestión son estrategias administrativas por las mañas de los abogados eso es un insulto por la congestión judicial un problema estructural desde este punto de vista entonces debemos empezar como a ir cerrando las ideas para confirmar nuestra hipótesis de trabajo inicial que consistió precisamente en decir que el proceso no es un mal social sino el último bastión de la libertad y en este sentido de donde proviene todo este activismo y todo este publicismo que nos llega hoy tan de moda pero que es un refrito que tenemos en el siglo XVII que sigue continuado por Franz Kley y que fuera de eso hace parte de una ideología política es el socialismo jurídico promovido por Anton Meyer y que precisamente busca a través de la implementación de las máximas potestades en el juez lograr preservar el orden público interno de cualquiera de las naciones que optaron por el socialismo a rajatabla dentro de la Europa que ya hoy ha cambiado bastante en este aspecto entonces debemos señalar que no es cierto que el proceso ser culpable del punto de vista de la crisis en materia económica para los estados las fallas de la clase política la paga el ciudadano las acciones de reparación directa y el establecimiento del derecho en el caso colombiano son producto precisamente de actos administrativos equivocados de despidos injustificados que dan como lugar al reconocimiento e indemnización de funcionarios al viento público indebidamente despedido en el caso nuestro la jurisdicción contenciosa administrativa en este momento según los datos oficiales supera los 94 mil millones de pesos o sea tendríamos que tener congelado el desarrollo del país por más de 10 años para poder empezar a pagar las demandas que contra el estado colombiano se van procesando porque nuestro producto interno bruto no crece con la misma dinámica que las demandas que contra el estado se ejerce pero un proceso civil puede poner en riesgo la economía del país no debemos pasar por alto que el tema económico es un tema de oferta y demanda es un tema de mercado internacional por ello estas aseveraciones que se nos presentan carecen precisamente de ese sustento en la razón y en la ciencia de la economía finalmente entonces y como bien lo señala Juan Montemaro y como un acercamiento a un debate público que debemos realizar como juristas como abogados como litigantes como servidores públicos al servicio de la rama judicial como ciudadanos de a pie ese debate debe quedar claro que en la actualidad fundamentalmente surgen a partir de la protección de los derechos materiales de la persona los derechos fundamentales de las personas pero no debemos desconocer la importancia que tiene la regulación procesal para lograr la tutela y protección de esos derechos importa desde luego el resultado pero también importa el instrumento para alcanzar y el camino para llegar a él nuestro maestro nuestro maestro Alvarado señala que la constitución nacional es de esencial raíz libertaria cree que en el concepto de proceso se subsumen todas las garantías en ellas aseguradas para hacer valer todos los derechos prometidos se trata de mantener un irrestricto acatamiento a las normas constitucionales cuando las contenidas en la ley de cara jerarquía menor toman caminos divergentes de ella que parten de un valor implícito reconocido hoy como el más importante en diversas constituciones del continente como es el derecho fundamental de la libertad el proceso no es un mal social es un método de debate dialogal y debe ser sistémico por ello todo aquello que entienda desconocer las libertades y garantías de las partes no solamente es perverso y malo sino quiere ser debatido y controlado por la sociedad políticamente organizada en el marco institucional del Estado de Derecho del Estado Social de Derecho o del Estado Social y Democrático de Derecho es necesario repensar la administración de justicia por ejemplo en el caso colombiano donde la acción de amparo o tutela debe dejar de ser la excepción para convertirse en la generalidad se debe contar con jueces constitucionales en el campo civil laboral penal administrativo entre otros y de procesos que garanticen los derechos y libertades fundamentales todo el proceso tendrá dos instancias y cuando no haya apelación procede la consulta ante el superiores para luego llegar al orden a decir que la corte constitucional este pensamiento reta la estructura actual de la administración de justicia que tenemos pues elimina la nomenclatura que hay de jueces civiles promiscuos civiles municipales civiles del circuito penales municipales penales del circuito del control de garantías de conocimiento de escongestión de ejecución y por ende los magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial en su sala civil penal o laboral y hay que pegar a las cortes cortes suprema de justicia en su sala civil penal laboral y el mismo consejo de estado se trata de una propuesta que nace de una nueva utopía de administración de justicia de cara al ciudadano en un estado social de derecho en un estado de derecho en este sentido se propone la apertura del debate contra el socialismo jurídico en boga en torno al proceso porque el proceso es el bastión de la libertad contra el autoritarismo procesal y judicial este debate convoca a la reorganización republicana visionada como garante los derechos y libertades ciudadanas a partir de la constitución y el derecho internacional de los derechos humanos y su vigencia permanente en la rama judicial del poder público ese es el reto que tenemos muchas gracias y su vigencia y su vigencia de la constitución la democracia